Hola a todos, bienvenidos a otro video más de tutoriales de Blender. Mi nombre es John Quazes y hoy les vengo a traer algo un poco especial. Hoy vamos a ver un shader. Vamos a ver cómo hacer un shader que simile la apariencia de la acuarela y la textura y el movimiento de la acuarela. Y para esto vamos a hacer una especie de homenaje a una persona a quien yo estimo mucho. Su nombre es Carolina Larcón y la pueden encontrar en Instagram como Alina Ilustra. Ella es una excelente ilustradora. Ahí les dejo el link en la descripción del video para que vayan a ver su trabajo y la sigan. Y ella muy amablemente nos permitió hacer este arte. Bueno, nos cedió este arte de acá para hacer este tutorial de hoy. Entonces yo ya modelé el personaje. Es un proceso de modelado relativamente sencillo. El personaje es muy sencillo. Pero lo que quiero hacer especialmente es crear un shader que simile esa apariencia que tiene la acuarela. Para esto me basé mucho en un tutorial de Diego Kang. Ahí les voy a dejar el link en la descripción del video también para que vayan y lo miren. Es un video que está en inglés. Voy a basarme mucho mucho en este tutorial. Pero bueno, vamos a ver cómo va a quedar mi versión de este shader. Muy bien, para esto entonces vamos a ir a la pestaña de Shading y vamos a tener que ajustar unas ciertas propiedades del archivo. Muy bien, primero que nada entonces vamos a ir aquí a la pestaña de las preferencias del sistema. Vamos a buscar aquí en donde dice Color Management y vamos a cambiar la opción de Look. Vamos a asegurarnos que diga Very High Contrast. Vamos a cambiar el mundo. Bueno, aquí yo ya tengo cargada una imagen. Una imagen que es simplemente una textura de papel. Esta que estamos viendo acá. La vamos a utilizar para que sea el mundo de nuestro escenario. Muy bien, entonces vamos a ir aquí al mundo, a las paneles del mundo. Bueno, por aquí yo ya lo había hecho. Bueno, perdón, aquí. Voy a ir al mundo. Y ya debería haber aquí un mundo. Perfecto. Este es el que necesito. Lo único que hace falta es asignarle... Ah, no, ya está. Vamos a ver si ya está. Sí, aquí está. Pero para que veamos cómo funciona, hagámoslo desde cero. Vamos a borrar todo esto. Borremos todo. Menos nuestros nodos principales, que son el nodo de Background. Y el nodo del Word Output, de la salida del mundo. Muy bien, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, primero que nada necesitamos crear una imagen de textura. Muy bien, y aquí vamos a abrir nuestra imagen o cargarla en el caso de... Bueno, en mi caso ya la tengo cargada, entonces solamente tenía que recargarla. Y vamos a conectar este color con este. Muy bien, ahí estamos viendo cómo se ve. Ahora vamos a crear unos... Le vamos a dar un mapping de esta textura. Bueno, para eso podemos venir aquí a buscar... Bueno, perdón. Buscar Texture Coordinate. Texture Coordinate, aquí está. O si tienen el plugin de Node Wrangler, simplemente oprimen Ctrl T y ya les debería dejar el nodo de Texture Coordinate y el nodo de Mapping. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que esa textura que está en el mundo sea una textura que no se mueva. Porque lo que queremos que se vea, que se mueva, que se vea que se mueve, es la textura de acuarela que va a tener el modelado. Entonces, para esto vamos a decirle aquí en Texture Coordinate que utilice el Window, que utilice la ventana como el vector, de tal modo que yo puedo mover todo. Pero si se fijan, la textura no se está moviendo. La textura del fondo no se está moviendo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si ustedes quieren, pueden jugar aquí con los valores del Mapping para que la textura cambie un poco. Perdón, con esto, que acá lo cambie un poco. Que aquí este también. Ustedes juegan lo suficiente hasta que tengan la textura que ustedes desean. Y también vamos a ponerle aquí a... ¿Ves que lo ponemos acá? Unos nodos, un color Hue Saturation, puede ser. Y vamos a bajarle un poco la saturación. Muy saturado, perfecto. Punto 2 está bien. Y si queremos, podemos ponerle... No, vamos a ponerle un poquito más. Punto 5. Que se note un poco el color amarillento del papel. Y vamos a ponerle, si queremos también, un Mixed RGB. No, por ejemplo. Este no. Vamos a ponerle un RGB Curves. Para mover aquí un poco los contrastes de la textura del papel. Para que resalte lo suficiente. Listo. Estos son... Bueno, estas curvas funcionan como los niveles de Photoshop. O las mismas curvas de Photoshop. Muévalo muy sutil para que puedan ver todo claramente. Y quitemos esto. Perfecto. Listo. Ahora, queremos también que el mundo, el fondo este que tenemos aquí, esta textura de papel, funcione como una base donde va a estar nuestro acuarela. Sin embargo, no queremos que esto funcione como una fuente de iluminación del mundo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un Lightpad. Aquí buscamos Lightpad. Perfecto. Y vamos a crear un color Mix. Mix RGB. Perfecto. Vamos a combinar el color que tenemos aquí del RGB Curves con un negro. Perfecto. Perfecto. Y desde el Lightpad vamos a controlar cómo se mezcla esto. Simplemente conectamos este East Camera Rate. Conectamos esta salida de East Camera Rate aquí al factor. Y listo. Ahora ya estamos viendo que nada de la iluminación que tiene el mundo está iluminando nuestro modelado. Eso es lo que queremos. Y ahora, para que esto lo podamos reutilizar muchas veces, este nodo, esta textura del papel, lo vamos a utilizar prácticamente en todo el shader que vamos a hacer. Lo vamos a agrupar y lo vamos a volver un nodo especial. Para eso suprimimos Control-G. Entonces ya está dentro de un Group Input. Si ustedes suprimen la tecla Tab, aquí están viendo que ahora quedó un solo nodo. Podemos ponerle a este nodo un nombre especial. Podemos ponerle textura de papel. Y ya. Y aquí si se fijan en Group, ya tenemos ese grupo ahí. Listo. Entonces cada vez que necesitemos estos nodos específicos, los vamos a llamar. Desde, con este nombre. Textura de papel o textura de papel. Y antes de continuar, vamos a poner las luces. Yo ya había creado aquí unas luces. Simplemente son unos planos. Unos planos muy sencillitos. No tienen mucho misterio. Es una luz de área. Ustedes le cuadran ahí las luces. Perdón, la intensidad y el color. Todas las luces que puse son blancas. Entonces no hay mucho problema. No hay mucho que hacer. Por si no saben cómo se crea una luz. Simplemente aquí en el Tree View oprimen Shift A. Van aquí donde dice Light. Y le dicen Area. Ahí queda nuestra luz pequeñita. La pueden rotar para cambiar la orientación. La pueden escalar también. Y desde aquí le pueden cambiar la intensidad. Ahí donde dice 10 watts. Le pueden poner hasta un millón de watts si quieren. Probemos con 100. Es suficiente. Creo que he estado utilizando 100 en todos. Pero bueno. Ustedes prueban ahí. Lo que ustedes consideren que funciona. También es recomendable modificar aquí en las sombras. Marcar esta casilla que dice Soft Shadows. Para que las sombras pequeñas que se generan en nuestro modelado. Se mantengan de la manera más suavizada posible. Muy bien. Ahora vamos a continuar con nuestro material. Voy a trabajar específicamente esta parte de aquí. Esto que vendría a ser la bufanda. Y lo hago principalmente porque es la parte que tiene color. Y nos va a permitir ver cómo manejar el color fácilmente desde este shader. Vamos aquí. Vamos a crear un nuevo material. ¿Cierto? Vamos a ponerle aquí un MD material. WC de Watercolor. Y pongamosle Scarf o bufanda. Perfecto. Muy bien. Entonces. ¿Qué necesitamos aquí? Bueno. Primero que nada voy a quitar este principal BSDF. Porque no lo necesitamos en este momento. Y lo que quiero hacer es poner un shader de Emission. ¿Cierto? El Emission que es el que emite luz. Muy bien. Y vamos a llamar nuestro nodo especial. Aquí en grupo. De textura de papel. Muy bien. Aquí lo podemos conectar directamente al Emission. Para que veamos qué está pasando. Listo. Fíjense. Ahí está. Funciona como si fuera de nuevo la textura del papel. No tiene mayor misterio. Listo. Pero entonces ahora vamos a jugar con otras cositas. Entonces vamos a poner primero que nada un Layer Weight. Aquí en Invent. Entonces mira. ¿Dónde está? Layer Weight. Layer Weight. Y vamos a jugar con Facing. Aquí lo conectamos directamente para ver qué es lo que hace. Muy bien. Le voy a poner aquí un Layer Weight. Puede ser un Layer Weight de punto 2. A ver. Punto 2. Veamos la diferencia entre Facing y Fresnel. Sí. Este es el que necesito. Quiero ver. Quiero que los bordes de afuera sean los que se vean más claro. Entonces voy a utilizar ese. Y vamos a utilizar unas texturas de ruido. Aquí en Texture. Noise Texture. Perfecto. Y para este vamos a utilizar. Aquí. Vamos a utilizar un coordenado. Vamos a utilizar dos tipos de coordenadas. La generada. Y la ventana. Generada. Conectémosla directamente para que veamos qué es lo que hace. Generada es una textura que simplemente se genera en nuestro modelado. ¿Cierto? Se intenta generarse lo más normal posible. A veces cuando tenemos UV aplicadas. A veces utiliza los UVs que tiene el modelado. En este caso como no se los hice. Aquí está intentando hacer el mejor trabajo. Para que esa textura se expanda por el modelado lo mejor posible. Vamos a utilizar. Combinarla con el de Windows. Que ya lo que vimos anteriormente. Es una coordenada que hace que no se cambie. Pero entonces quiero mantener los dos. Para que se vea algo de movimiento. Y al mismo tiempo algo estático. Para eso voy a utilizar un nodo aquí en Vector. Aquí utilizamos... ¿Cómo se llama este nodo? Si utilizamos un nodo de VectorMath. VectorMath. Para sumar estos dos. Sumamos el vector del generado. Y el vector del mundo. Y ya con esto nos debería dar un resultado. Fíjense como se siente como si flotara. Bastante interesante y bastante bonito. Y vamos a utilizar esto mismo. Para tres texturas distintas. Vamos a utilizar tres texturas distintas. Que nos van a controlar tres ejes distintos. Muy bien. Si quieren podemos omitir este nodo de Mopping. Y saltar directamente acá. Porque la ventaja de esta textura de ruido es que podemos manejar la escala directamente desde cada uno de ellos. Y aquí lo que necesito es ahora un nodo que se llama Combinar X. Combine XYX o Combinar X, Y, Z. Aquí lo que hago yo es asignarle a cada uno de estos. Cada uno de estos texturas de ruido me va a controlar uno de los ejes de este Combine. Así puedo darle yo una apariencia distinta a cada eje. Muy bien. Y vamos a jugar aquí con las escalas. Este le voy a poner 11.1. El detalle le voy a poner 15. Perfecto. Ese está bien. La distorsión, distorsionémoslo un poquito. Punto 4. Este 8.5. Bueno, ustedes juegan ahí con esos valores hasta que encuentren un valor que sea el que consideren ideal para esto. Y en este de acá vamos a ponerle una escala 8.3. Y una dureza un poquito más grande. Perfecto. Y un poquito de distorsión. Genial. Muy bien. Y ahora lo que quiero hacer es multiplicar todos estos valores por un solo valor. Vamos a utilizar un vector de... Uy, ¿dónde está? Este Math. Lo vamos a duplicar por cada uno de estos. Perfecto. Y vamos a multiplicar estos tres ruidos por el mismo valor. Para eso vamos a buscar un nodo que se llama Value. Aquí está. Y vamos a conectar este Value a estos tres valores de acá para que los tres se multipliquen por lo mismo. Así tenemos control de todo. Vamos a decir... 1.7. Bueno, ahí no se nota mucho porque necesitamos modificarlo. Perdón, necesitamos mezclarlo. Perdón, combinarlo aquí con este. Fíjense... Listo. Aquí sí ya se nota que es lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Aquí fíjense cómo se ve este efecto. Listo. El Layer Weight. Repasemos qué es lo que hicimos. Cada una de estas texturas se está combinando... Se está aplicando a uno de los ejes de la textura. El eje X, el eje Y y el eje Z. Aquí con este valor puedo combinar qué tan difuso es ese valor en T gris y negro. ¿Cierto? Y al pasarlo por el Layer Weight, la textura de ruido que teníamos, que tenía información de color, esa información pasa a ser blanco y negro. Muy bien. Y también se utiliza el mismo fact... El mismo propiedad del Layer Weight. Y es que analiza la posición de la cámara para definir en qué momento debería ser blanco y en qué momento debería ser negro. Espero que haya quedado un poco claro. Y no me haya confundido mucho. Muy bien. Y ahora para controlar esto vamos a ponerle un Color Ramp al Layer Weight. Para controlar un poco mejor esto. Simplemente creamos aquí un Nodo, Vector, Converter, Color Ramp. De hecho vamos a necesitar dos. Y para esto... A ver, conectémoslo desde aquí. Aquí Color Ramp vamos a tener que utilizar un principio en el que... Imagínense la acuarela. Podemos verlo desde aquí, desde el trabajo de Alina. Ay, perdón. Ya estoy acá. De pronto se nota más por acá. Bueno. En algunas... Aquí. Aquí se nota más. Veamos como esta parte gris, cuando llega hacia el borde, tende a ser un poco más... Claro, ¿cierto? Un poco más difuminado. Entonces vamos a intentar aplicar esto con el Color Ramp. Vamos a ponerle un color de más. Y vamos a decirle que va a ir de blanco... A un gris un poquito por acá. Podemos hacer un gris un poco más oscuro por ahí. Y luego de nuevo blanco. Este blanco nuevo que tenemos es estas manchas aquí que tenemos iluminadas que se generan. Esto es un efecto interesante que me gusta mucho. Y ahora vamos a utilizar este otro Color Ramp. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Bueno, no es lo mismo porque este va a controlar los colores más oscuros. Vamos a cambiar el tipo de interpolación aquí. De lineal a constante. Para que sea un cambio inmediato. Listo. Y conectemos este acá para que veamos qué es lo que está pasando. Aquí se nota más. Listo. Dejémoslo por aquí. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es combinar tanto este como este en una sola imagen. Esto lo hacemos de nuevo. Podemos utilizar este nodo que tenemos aquí. Uy, me equivoqué. Esto está en Add y debería estar en Multiply. Multiply los tres. Ya decía yo que algo no estaba cuadrando. Que se ve casi igual. Y vamos a duplicar este mismo Multiply. Y vamos a multiplicar estos dos valores. Cogemos esto un poquito por acá. Y este lo conectamos al Emission. Ahí estamos viendo cómo se mezclan estas dos texturas que estamos viendo ahí. Se ve un poco como se ve el negro de abajo y este de aquí arriba. Perfecto. Y ahora vamos a multiplicar este mismo que tenemos con la textura del papel. La textura que aún no hemos utilizado. Para esto vamos a utilizar otro tipo de Multiply. Aquí en Color. Vamos a poner Mix RGB. Y vamos a poner este Multiply. Y multiplicamos los dos. Perfecto. Y vamos a ponerle el factor. El factor es uno. Y allá se ve la textura del papel. Y se ve ese efecto que teníamos de la acuarela. Ahora vamos a crear un nuevo nodo. Para mandar la información de luz. Esto de momento no tiene información de luz. Entonces vamos a crear un shader. Vamos a utilizar el que teníamos al comienzo. El principal BSDF. Y vamos a poner un vector de normal. Para eso necesitamos un nodo de geometría. Este va a reconocer la geometría que tenemos. Que tiene nuestro modelado. ¿Cierto? Utilizando este nodo de normal. Y lo vamos a mezclar con este Combine XGB. Entre estos dos vectores. Podemos duplicar este nodo que teníamos al comienzo. Vamos a conectar este. O más bien corremos esto aquí un poquito. Y metámonoslo aquí. Y combinámoslo con este normal. Perfecto. Ahora miren que ya se va hacia los bordes. Tiene mucho más sentido. Y este mismo nodo lo vamos a conectar aquí. A este normal. Perfecto. Y miremos que es lo que está haciendo. De momento no está haciendo mucho. Ahí se nota que hay una especie de efecto. Pero no está haciendo mucho. Vamos a darle una información de luz. Allá con este principal BSDF. Ya reconoce la información de luz. Perdón. La información de luz y sombras. Porque lo único que tenemos de shader era este Mission. Que no tiene sombras. Solo emite luz. Entonces ya con este tenemos sombras. Y vamos a pasar este shader en formación de color. Utilizamos un nodo que se llama Shader to RGB. Shader a RGB. Perfecto. Y vamos a utilizar un ColorRamp de nuevo. Aquí en Converter. Perdón. ColorRamp. Vamos a hacer lo mismo de antes. Vamos a ponerle. Bueno. No lo mismo de antes. En esta ocasión. Vamos a modificar mucho estos valores. Vamos a poner un contraste más alto. Y aquí vamos a poner varios nodos. Nodos que nos van a dejar hacer un contraste un poco más notorio. Entre lo que estamos haciendo. Y vamos a jugar con esto. Hagamos unos más oscuros. Y aquí conectamos esto con esto. De pronto no tan oscuro. Aquí entre estos dos podemos crear otro nodo. Este podría ser un poquito más claro. Un poquito no. Mucho más claro. Estamos viendo qué es lo que está haciendo. Vamos a poner otro nodo aquí extra. Que sea mucho mucho más claro. Lo que estamos haciendo aquí es crear todos esos contrastes que se generan entre los bordes de los pincelados. Y los digamos que las manchas de la acuarela. Cuando se pone una encima de otra. Esto es lo que está haciendo este nodo. Está generando ese efecto. Por eso necesitamos tantos contrastes. Perfecto. De pronto este de aquí está muy oscuro para mi gusto. Acláremoslo un poco. Y así está bien. Lo voy a dejarlo así de momento. Y ahora le voy a poner otro nodo. De color ramp. Bueno. Mejor no duplico este. Mejor creo uno desde cero. Para que no tenga tantos slots de color. Y entonces en este nodo de aquí es el que me va a generar el color. Bueno. Este y otro que vamos a poner más adelante. Vamos a ver aquí. Vamos a ponerle el color que tiene aquí la bufandita. Bueno. Aquí de pronto este está muy brillante para una acuarela. Tal vez tengamos que hacer algo un poco más sutil. Pero hagamos nuestro mejor esfuerzo por copiarlo. Ahí está. Pongámosle otro nodo en la mitad. Que sea un poquitín más oscuro. A ver. Desde aquí. Desde el value. Podríamos hacerlo más oscuro. Perfecto. ¿Qué tal si este lo hacemos más saturado? Más oscuro. Por ahí. Listo. Y de pronto este está muy blanco. Entonces démosle un poquito de este color. Pero. Mucho más valor. Y mucho menos saturación. Genial. Listo. Y ahora. Este multiply. Vamos a también ponerle. El. Otro color romp. Para que este color se sostenga aún mejor. Vamos a multiplicar este mismo. Pongo este aquí. Quitemos este emision un segundo. Y vamos a mezclar estos dos colores. Podemos utilizar este nodo de nuevo. Multiply. Y multiplicamos los dos colores. El que viene. De aquí abajo. Cierto. De nuestra primer colección de nodos. Y este de aquí. Que nos da la información de color. ¿Qué tal si le quitamos ahora? Este de acá. Y para que no se vea tan oscuro. Vamos a. Hacer este un poco más claro. Eso. Y. No tan saturado. Perfecto. Perfecto. Listo. Ya. Prácticamente hemos terminado nuestro shader. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno. A mí me gusta. Dejar. Este nodo acá. Desconectemos este. Conectemos este. Aquí. Y voy a ponerle otro color ramp extra. Para generar un mejor contraste. A ver otro color ramp. Desde otro layer weight. Aquí layer weight. A este de aquí. De nuevo utilizamos Fresnel. El 0.4. Veremos qué es lo que está haciendo. Y lo que quiero hacer con este. Es generar. Una especie de contorno. Entonces vamos aquí. A oscurecer esto. Muy. Muy. Mucho. Vamos a crear otro nodo aquí. Listo. Entonces. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aquí se alcanza a ver un poco. Quiero intentar lograr este efecto. Bueno. Aquí se nota más en esta parte. Negra. Si nos damos cuenta de aquí. El color va hasta aquí. ¿Cierto? Y. Esta ilustración tiene un contorno blanco. Y luego tiene un contorno negro. Es lo que quiero hacer con este color ramp. Quiero generar este contorno blanco. Que estamos viendo aquí. Muy delgadito. Y aquí. Le voy a poner un color negro. Aquí. Perfecto. Podemos con esto más. ¿Qué tal si aquí en lugar de lineal le ponemos constante? No. Mejor lineal. Entre más se acerque al borde. Pero no estoy haciendo nada. Bueno. Démoslo por aquí. Aquí. Perfecto. Eso es lo que quiero. Quiero este efecto de acá. Ese como brillo blanco. Y para esto ahora necesitamos mezclarlo con... Lo que ya teníamos. Podemos duplicar este multiply. Pero en lugar de multiply vamos a decirle add. ¿Cierto? Y vamos a sumar estos dos colores. Este que teníamos aquí. Acá. Este color. Finalmente viene acá. Y hemos terminado nuestro shader. Listo. Podemos jugar un poco más con esto hasta tener el efecto que queremos. Con el contraste que queremos. De pronto más centrado. Está mejor. Si esto me gusta mucho más. Perfecto. Voy a... Puedo reutilizar este mismo shader en los otros materiales. Digamos. Aquí vemos nuestra ilustración. Bueno. Este color es prácticamente el mismo. Entonces podemos duplicar este shader arriba. ¿Cierto? Control R. Decimos link materiales. Pero ¿Qué tal si ahora lo ponemos... Aquí. En esta bolsa. Simplemente utilizamos el material. Lo duplicamos con este botón. Y cambiamos el nombre. No se va a llamar scarf. Se va a llamar bag o bolsa. Y lo único que tendríamos que hacer es cambiarle estos colores. Ya que no es de este color como rosadito. Entre rosado y naranja. Sino más bien un color así grisáceo. Y tenemos que jugar con estos valores. Entonces este pongámoslo. Desconectemos este un segundo. Muy bien. Así nomás. Recuerden que si tienen el Node Wrangler instalado. El plugin. Se oprime en Control Shift y hacen clic en el nodo. Este nodo se va a conectar directamente al viewer. Y así van a poder ver más claramente qué es lo que están haciendo. Este color lo vamos a hacer un poco más oscuro. Este de pronto hagámoslo un poquito más saturado. Para que se vea este color café. Este de aquí también lo voy a hacer un poco más saturado. Ah no. No, 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 no. Así. Listo. Y de aquí yo puedo poner el cursor encima de este color. Control C y lo pego aquí abajo. Y aquí también. Miremos ahora cómo se ve este shader. Está muy oscuro. Ah claro, está muy oscuro porque aquí lo deje muy oscuro. Tengo que bajarle la saturación. Subirle el brillo. Y a este también. Vamos a subirle un poquito el brillo. Perfecto. Ahora, hay unas partes que son un poco más complejas. Pero no mucho. Por ejemplo aquí la cara. En la cara tiene un nodo. O mejor que tiene una información de color. Por favor, esta información de color no la podemos hacer aparte. Como estamos haciendo aquí los objetos. Entonces lo que hice fue simplemente. Vamos a reutilizar esta scarf. No, sí esta scarf. Vamos a duplicarla. Digamos que se va a llamar watercolor texture. ¿Por qué texture? Porque para esta cara tuve que hacer una textura. Listo. La textura. Vamos a ponerla aquí. Textura. Imagen de textura. Tengo aquí puesta. Esta textura que está acá. Simplemente es un colorcito. Aquí se las muestro. La textura muy sencilla. Que la utilice para la cara. Para la nariz. Los cachetes. También para lo que vendrían a ser las medias. Y los zapatos. Si no estoy mal. Creo que la chaqueta. No me te das. Las medias y los zapatos. Sí. Para generar este efecto en las medias. Y este efecto en los zapatos. Entonces esta misma textura. Esa que estoy utilizando acá. Este mismo material que estoy utilizando acá. La voy a utilizar también en las medias. Y en los zapatos. Pero bueno. Vamos a ver. Cómo lo hacemos. A ver. Simplemente. Vamos a darle todo como estaba. Esto estaba así. Pero ahora vamos a necesitar. Otro nodo aquí de Add. Vamos a ponerlo aquí. Entre el Multiply y el Add. El Multiply que suma. La información de la luz. Y la información del water color. De la acuarela. Y el Add. Del contorno. Y aquí. De esta textura. La vamos a conectar aquí. Vamos a ver cómo se ve. Ahí se ve bien. Y podemos jugar con este factor. Para que deje ver un poco mejor. El color original. Como el color original que tenía. Esa es el del sombrero. Entonces tenemos que jugar aquí un poco con esto. Como la cara es blanca. Tenemos que bajarle mucho la saturación. De todo esto. Dejamos únicamente la información. Del brillo. Del value. Lo mismo acá. De la caja de saturación. Y aquí seguramente tengo que subirlo un poco más. Podríamos ponerle un poquito más de saturación. Porque al desaturarlo tanto. Se quito toda la información del color. O mejor aún. Que tal si en lugar de depender. De la saturación. Y de estos valores. Que realmente uno deberíamos depender. Que tal si en lugar de utilizar este nodo de datos. Utilizamos este nodo de color. Aquí está. Le cambiamos la propiedad a este mix. A color. Y el factor. Se le subimos hasta uno. Así de. Lo único que estamos haciendo. Es conservar todo el color que teníamos aquí. ¿Cierto? Perdón. Todo el efecto que teníamos aquí. Pero le estamos poniendo encima. Este color que teníamos acá. Muy bien. Listo. Este fue el shader. Vamos a ver aquí una versión ya finalizada. Finalizada y animada de este shader. Realmente no tiene mucho más misterio. Solamente es cuestión de saber utilizar los shaders. Cómo cambiarle los colores. Cómo cambiarle los materiales. Para generar el efecto que queremos. Muy bien. Espero que les haya gustado mucho este video. Que ojalá puedan utilizar este shader en todo lo que necesiten. Recuerden que pueden seguirme en Instagram. Recuerden también que pueden apoyarme en Patreon. Patreon.com. Para recibir algunos beneficios. Como por ejemplo el archivo de este video. Y recuerden también seguir a Carolina Larcón. En Instagram. Espero que tengan una excelente semana. Un excelente día. Y que la pasen muy bien. Que aprendan mucho Blender. Y no solo Blender. Sino todos los programas y todas las cosas que quieran aprender. Nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.